La transformación digital ha supuesto para nosotros y está suponiendo en la actualidad el poder seguir siendo competitivos después de 107 años pictóricos. El Grupo Baeza ofrece soluciones sostenibles alrededor del mundo del agua. El mundo del agua en todos sus usos, desde el uso lúdico de la piscina, el spa, el wellness, al uso profesional como el riego agrícola, el riego deportivo, conducción de fluidos, bombeos, hidropresión y hidratamiento de agua. Nosotros somos una empresa de distribución y como tal la logística, la disponibilidad de productos y el servicio al cliente es fundamental. En esas tres áreas es donde más hemos invertido en transformación digital. Y ya digo, pues gestionando el stock de una manera absolutamente exacta y con la máxima disponibilidad posible. Baeza lo que ha conseguido con esta transformación digital es ofrecer una propuesta de valor única actualmente en el mercado nacional. Nuestro servicio 24-48 horas, nuestra sección telefónica de 13 horas al día en interrumpida y nuestra tienda online 24 horas abierta, más toda la transformación de nuestros establecimientos que eran almacenes tradicionales por otros servicios profesionales con productos a la mano que no hay en otros establecimientos, es nuestra propuesta de valor única. Y además Baeza hoy, Grupo Baeza hoy, no solo atiende a su sector tradicional o su mercado tradicional, que era el sur de España. Hoy estamos atendiendo toda la península, Portugal, incluso llegamos al norte de Marruecos y tenemos clientes por todo el mundo. Grupo Baeza sigue impulsando la transformación digital de todos sus procesos. Por ello, estamos analizando la incorporación de dispositivos IoT para mejorar la trazabilidad de nuestros productos y además estamos también con un proyecto ligado a la inteligencia artificial para incluir otras fuentes de datos en nuestros datos de proceso. De manera que, por ejemplo, al margen del dato climático, por ejemplo, que es muy importante, también en cuestiones económicas y de mercado, lo estamos introduciendo en nuestra base de datos para poder tomar decisiones de una manera, diríamos, complementaria a lo que la intuición nos diría. Uno de los aprendizajes, porque de la transformación digital se aprende mucho, es que quien se queda parado se muere. Y la única manera de competir y de seguir en el mercado es mirándose al futuro, como siempre hemos hecho, intentando adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes. ¡Gracias!